¿Qué pasa si un día despertamos en un mundo sumergido bajo el agua, donde tsunamis arrasan las costas, los diluvios no cesan, y el planeta entero se congela en un invierno eterno? Hoy exploraremos este aterrador escenario apocalíptico. En este video vamos a analizar cómo el cine nos ha pintado estos desastres, que dice la ciencia sobre su viabilidad y que nos cuentan los relatos mitológicos de diferentes culturas. Así que, si te interesa el destino de la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además, déjanos en los comentarios qué opinas, ¿crees que la humanidad podría sobrevivir a un cataclismo global como este? Ahora, acompáñanos en esta travesía apocalíptica. Escenarios de ficción en el cine y su ponderación realista. El cine ha sido un terreno fértil para explorar los peores miedos de la humanidad, incluyendo inundaciones y cataclismos globales. Vamos a analizar algunas películas icónicas de menor a mayor realismo. Lo imposible, 2012. Basada en hechos reales, esta película narra la devastación causada por el tsunami en Tailandia en 2004. Su recreación del desastre es impactante, pero la historia se centra en la supervivencia humana. Este escenario es el más realista, ya que los tsunamis son fenómenos naturales frecuentes. La tormenta, 2009. Aunque algo exagerada, captura la esencia de tormentas masivas y las consecuencias para comunidades costeras. Trata sobre la búsqueda de un niño perdido durante la inundación del mar del norte de 1953. Tsunami, 2009. Una película de catástrofe surcoreana. Una visión sensacionalista, pero útil para entender la magnitud destructiva de estas olas gigantes. La Ola, 2008. Un desastre ficticio donde un fiordo colapsa y provoca un tsunami. Este evento es plausible, como lo demuestra el deslizamiento de Estorega hace miles de años, que causó tsunamis devastadores en Europa. Rompenieves, 2013. Un experimento fallido para detener el calentamiento global congela la Tierra, obligando a los últimos humanos a vivir en un tren perpetuo. Aunque entretenido, este escenario está lejos de ser realista debido a las limitaciones técnicas y biológicas de tal sistema cerrado. El día después de mañana, 2004. Con tormentas, inundaciones y una nueva era glacial, esta película toma eventos posibles y los comprime en un corto periodo. Aunque exagerada, refleja preocupaciones reales sobre el cambio climático. La Colonia, 2013. En un mundo congelado, los humanos luchan por sobrevivir bajo tierra. Este escenario mezcla ciencia real con elementos ficticios, destacando la fragilidad de la humanidad ante desastres globales. Escenarios realistas basados en la ciencia. Ahora pasemos de la ficción al mundo real, explorando escenarios que podrían ocurrir según la ciencia. Las eras glaciales o edades de hielo. La Tierra ha pasado por múltiples eras glaciales, donde enormes regiones del planeta quedaron cubiertas de hielo. Estos eventos son desencadenados por cambios en la órbita terrestre, actividad solar y concentraciones de gases de efecto invernadero. Un nuevo ciclo glacial es posible, aunque distante. Geología y tectónica de placas. La actividad tectónica puede causar megatsunamis. Un ejemplo es el evento de Toba hace 74.000 años, que casi aniquiló a la humanidad. Las zonas de subducción, como las costas del Pacífico, son especialmente vulnerables a estos desastres. Vulcanología. Erupciones volcánicas masivas, como la de Yellowstone, podrían desencadenar un invierno volcánico, oscureciendo el cielo y enfriando el planeta. Aunque es poco probable que ocurra pronto, sus consecuencias serían devastadoras. Escenarios bíblicos, historiográficos o mitológicos. Los relatos de diluvios universales son comunes en las mitologías de muchas culturas. Relatos de diluvios. Bíblico, el arca de Noé y el diluvio enviado por Dios. Mesopotámico, la epopeya de Gilgames cuenta una historia similar, con un arca y una gran inundación. Hindu, el dios Vishnu advierte al rey Manu sobre un diluvio y le instruye construir un arca. Chino, el mito de Yu el Grande relata cómo controló un diluvio que amenazaba a toda la humanidad. América, los mayas, mapuches y muiscas también tienen relatos de grandes inundaciones. Origen común. ¿Podría haber un evento real que inspiró estos mitos? Algunos científicos sugieren que inundaciones locales durante el final de la última era glacial podrían haber dado origen a estas historias. Miedo ancestral a las inundaciones. Las inundaciones representan pérdida y caos, simbolizando la impotencia de la humanidad frente a la naturaleza. Este miedo ha sido perpetuado por generaciones, convirtiéndose en parte de nuestro inconsciente colectivo. En un futuro no tan lejano, el mundo se encuentra al borde del abismo. Los casquetes polares se han derretido por completo, y los océanos han reclamado las grandes ciudades costeras. Las lluvias son incesantes, y los ríos desbordados han convertido vastas regiones en interminables pantanos. La humanidad, dividida entre sobrevivientes en balsas improvisadas y aquellos que luchan por mantener los últimos vestigios de tierra firme, se enfrenta a un enemigo implacable, el agua. Todo comenzó con una sucesión de eventos que parecían desconectados. Primero, una serie de tormentas nunca antes vistas arrasaron con ciudades costeras. En cuestión de meses, los glaciares de Groenlandia y la Antártida colapsaron en un espectáculo aterrador de hielo y agua. Los científicos advirtieron sobre el aumento del nivel del mar, pero nadie podía prever la rapidez con la que sucedería. Las primeras semanas tras el colapso fueron un caos. Gobiernos enteros desaparecieron, incapaces de coordinar una respuesta. Los sobrevivientes se refugiaron en los techos de los rascacielos, mientras las olas devoraban calles y monumentos. En el Atlántico, los restos de una flota de cruceros fueron arrastrados a tierra, formando un grotesco cementerio de lujo flotante. La palabra arrepentimiento resonaba en los discursos de líderes religiosos, mientras que los científicos luchaban por explicar el fenómeno con datos que ya nadie escuchaba. Sin embargo, el desastre no se detuvo. Las lluvias torrenciales, alimentadas por una atmósfera saturada de humedad, transformaron las llanuras fértiles en desiertos fangosos. En un intento desesperado por sobrevivir, comunidades enteras comenzaron a construir ciudades flotantes, utilizando cualquier material que pudieran encontrar. Algunos lograron adaptarse, pero otros sucumbieron a enfermedades y a la desesperación. En medio de este caos, un grupo de científicos descubrió algo aún más inquietante, una caída abrupta en la temperatura global. Las corrientes oceánicas, alteradas por el deshielo masivo, habían desencadenado un enfriamiento rápido y severo. En cuestión de años, el planeta pasó de ser un infierno acuático a una bola de nieve congelada. Las lluvias cesaron, pero el hielo avanzó implacablemente, enterrando las ciudades flotantes y cualquier esperanza de recuperación. Para los pocos que sobrevivieron, la vida se redujo a una lucha diaria contra el frío y el hambre. Las antiguas tecnologías se convirtieron en reliquias inútiles, y la humanidad retrocedió a una era primitiva. En este mundo congelado, los relatos de un planeta azul y cálido se convirtieron en leyendas, susurradas junto al fuego por aquellos que aún recordaban. Aunque el cine y la mitología nos presentan escenarios apocalípticos impactantes, la ciencia sugiere que la humanidad enfrenta riesgos reales, pero graduales. El cambio climático, la actividad tectónica y las erupciones volcánicas son recordatorios de nuestra vulnerabilidad. La preparación y la cooperación global son esenciales para enfrentar estos desafíos. Recuerda, nuestro futuro está en nuestras manos. Dale like, suscríbete y comparte este video para ayudar a más personas a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Qué piensas? Déjalo en los comentarios. ¡Suscríbete y activa notificaciones!